Buenas tardes, señor alcalde. ¿Qué tal a los miembros del CODISEC? Por favor, si me escuchan. Buenas tardes, señor alcalde. Estamos esperando unos cuatro minutos más para dar inicio, por favor. Hemos quedado de cuatro a cuatro y diez. Por favor, espero su comprensión. Cuatro minutos más esperamos para dar inicio a nuestra reunión. Está bien, señor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es lo que sea, Juan. Buenas tardes con todos. ¿Qué resumen puede que usted? No, 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 no. ¿Quieres que usted? ¿Qué resumen puede que usted? Hola. Gracias. Madrecita, viejecita esta, buena y noble, orgullosa es tu hija. Madrecita, viejecita esta, buena y noble, orgullosa es tu hija. Madrecita, viejecita esta, buena y noble, orgullosa es tu hija. Madrecita, viejecita esta, buena y noble, orgullosa es tu hija. Señores miembros del CODISEC del distrito de Carmen Alto, para el día de la fecha se ha convocado a una reunión a través del oficio múltiple 017-2020, MDCA CDSC slash P de fecha 25 de agosto del 2020 cuya agenda es realizar el informe que corresponde a las actividades realizadas durante el mes de julio y el mes de agosto esperar este conforme corresponde dar la lista de asistencias a esta nuestra reunión voy a dar por iniciar esta etapa señores miembros del CODISEC presidente del CODISEC presente representante del ministerio público bien, contamos con la participación de nuestro representante del ministerio público José Carlos López Lacerna representante de la policía nacional nos informan que está con una dispensa en un operativo la representante del poder judicial del juzgado de par letrado del distrito de Carmen Alto presente doctor, buenas tardes el subprefecto del distrito de Carmen Alto presente la gerenta del clas de Carmen Alto el director de la institución educativa José Gabriel Condorcán el director de la institución educativa Abraham Valeromar presente señor alcalde buenas tardes el responsable del centro de salud mental de Vista Alegre presente alcalde la coordinadora del centro de emergencia mujer presente señor alcalde el presidente de las juntas vecinales del sector de Acuchimay la presidenta del mercado de Carmen Alto la coordinadora de las juntas vecinales de Quicapata presente señor alcalde el presidente del frente de defensa del distrito de Carmen Alto el representante del centro de salud de Vista Alegre muy buenas tardes presente gracias el presidente de la asociación de licenciados excombatientes defensores de la pacificación de la democracia el representante del CEDIF y NAVIF de Ayacucho bien señores miembros haciendo el conteo tenemos 11 participantes entonces hay coro para dar inicio a nuestra reunión convocada siendo así voy a autorizar a nuestro secretario general a efectos de que se sirva emitir el informe de todas las actividades realizadas en los meses de julio y agosto teniendo en consideración señores que por norma hoy modificada las sesiones o las reuniones podrían darse o llevarse a cabo cada dos meses estamos dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley sobre el particular entonces voy a autorizar a nuestro secretario general a fin de que informe conforme corresponde se van a vivir no se van a vivir no se van a vivir no se van a vivir Muy buenas tardes, señores miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Saludar a cada uno de ustedes y darle la bienvenida a la presente sesión ordinaria de la cuarta sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. De igual forma, hacer el informe correspondiente de las actividades programadas para el mes de julio y agosto. Por favor, todos me pueden visualizar y escuchar. Sí, licenciado Beto, se le escucha muy bien. Ok, bien, en este caso vamos a iniciar rápidamente con todas las actividades programadas en esta cuarta sesión ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que de acuerdo a la ley 27.933, de acuerdo a la última disposición modificada del año pasado, pues cada dos meses es lo que nos encaran y la norma estipula que podemos realizar estas actividades. Y sobre todo, realizamos por este medio, porque de acuerdo a las circunstancias del año que nos aqueja, todas las reuniones están prohibidas. Entonces los medios virtuales están autorizados para poder realizar. En ese sentido, me permito a poder realizar, en informar las actividades en la cuarta sesión correspondientes al mes de julio y agosto. Iniciamos, por favor. Beto, buenas, buenas. Municipalidad Distrital de Carmen Alto, cuarta sesión ordinaria de seguridad ciudadana correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020. Empezamos con los acuerdos, señor presidente, de haber tomado de la sesión anterior, en la cual teníamos tres acuerdos puntuales para poder desarrollar en estas fechas correspondientes. Primero, la fiscalización y control del comercio ambulatorio en el distrito Carmen Alto, en vista de que también esto, de acuerdo a las nuevas disposiciones que ha emanado el gobierno, para poder, sobre todo, hacer el control respectivo en lo que son los mercados de abasto y los mercados itinerantes. Dos, teníamos como acuerdo la fiscalización y control de los canes, esterilización en convenio con la Municipalidad Provincial de Huamanga, que también hemos tenido un acuerdo sobre este tema. Sensibilización a las comunidades del distrito de Carmen Alto con temas preventivos en lo que refiere al tema del COVID-19 y las charlas contra la violencia, contra la mujer, en vista de que también tenemos un porcentaje alto y en aumento sobre este tema, en particular. Bien, vamos a empezar a desarrollar las actividades. Ahí tenemos desarrollados los operativos inopinados referentes a este tema que mencionábamos, la ocupación del espacio público, sobre todo, ahí también, para poder verificar el tema de los canes en nuestro distrito de Carmen Alto, si ha podido notificar preventivamente a los propietarios o dueños de estos anuales, a fin de que puedan tener la mayor responsabilidad ante ellos, porque significan un peligro en el distrito de Carmen Alto. Y también informarles sobre este tema, que ya tenemos una ordenanza municipal para poder dar cumplimiento y sobre todo coordinar, y ustedes saben que la Municipalidad Provincial de Huamanga ha emitido y sobre todo ha suspendido las labores, ¿no?, a las actividades laborales en la Municipalidad Provincial por la cantidad de contagiados por esta pandemia que nos aqueja, ¿no? Entonces, eso un poco ha debilitado, pero por nuestra parte tenemos ya el marco legal, la parte normativa que va a regir y sobre todo se va a tener que, en lo futuro, dar de repente la concientización y la charla a todos los propietarios para que tengan el grado de responsabilidad, ¿no? Entonces, tenemos una ordenanza municipal ya aprobada por la Municipalidad Distrital, entonces, con la cual vamos a tener que seguir trabajando en este tema, ¿no? Entonces, ahí podemos observar, también a la par, podemos observar en algunos puntos de nuestro distrito de Carmen Alto, hay zonas álgidas donde están ocupadas, efectivamente, por el tema de desmonte, hay temas de desperdicios, ¿no? A la cual, más adelante también vamos a reportar cómo se viene trabajando sobre este tema. Incluso hay personas que en el distrito de Carmen Alto se han apropiado de estos espacios públicos para poder, de repente, un tanto destinar a playas de estacionamiento, el tema de, de repente, incluso carros que ya han perdido la vida útil de su uso, están años y años, ¿no? Ahí estacionados, a la cual nosotros ya estamos disponiendo que en los próximos meses ya se han notificado y vamos a tener que, seguramente, ya decomisarlos y con el cargador, con las grúas respectivas para poder retirarlos de esos espacios que tienen otro uso. Podemos observar que hemos hecho el trabajo siempre en este tema de la pandemia que nos aqueja, sobre todo, tener mucho cuidado sobre el tema de la propagación del COVID-19 en los mercados, en los centros de abasto, en los espacios itinerantes, para ver el tema de evitar la propagación del contacto. Este es un operativo inopinado en el canal de Quicapata, ¿no? Que ahora incluso se está desarrollando una feria a la cual hemos, se está regulando, se está conversando con los dirigentes para poder ordenar, sobre todo, en materia sanitaria, ¿no? Que es lo que más peligra, sobre todo, en estos momentos, y poder realizar de una manera más adecuada esta feria. Pero a la fecha esto ya se viene coordinando porque en vista de que hay una nueva disposición que todos los domingos es una, hay una inabunidad absoluta, ¿no? Entonces, está suspendido temporalmente este tema de la feria y hay una visita de parte de los presidentes de este sector que han venido, que lo trasladarían para el día lunes, a la cual estamos pidiendo toda la información correspondiente de todos los requisitos que la municipalidad dispone, el tema de permisos, los protocolos, el tema, ¿no?, de la parte de lo que es el tema de defensa civil y muchos aspectos más. Entonces, pero hemos hecho con el trabajo, con la realización, con la visita de la policía, el ministerio público, su prefectura, para poder coordinar y, sobre todo, invocar, sobre todo, el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Entonces, ahí podemos observar, ellos estaban desarrollando de una manera desordenada esta feria, que, por cierto, lo estaban desarrollando los días domingos, a la cual se ha intervenido inmediatamente para poder exhortar que se suspenda y, sobre todo, para poder pedir los requisitos para el funcionamiento. Entonces, igual, uno de los problemas que ha quejado este tema, sobre todo, con la reactivación de algunas actividades en el marco del estado de emergencia paulatino, tanto del comercio, de las actividades económicas, es el servicio de transporte público, a la cual, sí, si bien es cierto, ¿no?, diariamente observamos, de repente, la falta de responsabilidad de nuestros empresarios y, sobre todo, los conductores de estos vehículos, en la cual no están cumpliendo con las medidas sanitarias. Pero nosotros, como municipalidad distrital, hemos hecho la exhortación, incluso hemos llevado al depósito algunos vehículos por no cumplir los protocolos sanitarios que establece la norma, pero como municipalidad distrital no tenemos competencia, sobre todo, en lo que es el servicio de transporte público, como son las rutas, el tema de los taxis, ¿no?, solamente el tema de los mototaxis, ¿no? Entonces, también se ha pedido a la municipalidad provincial de Guamanga que nos dé esa facultad para poder desarrollar los trabajos, pero eso no nos ha, no nos hemos quedado de manos cruzadas, hemos coordinado con la municipalidad provincial en dos oportunidades para hacer estos operativos correspondientes. Y lo vamos a seguir desarrollando, lo hemos desarrollado, por ejemplo, este operativo de transporte urbano en vehículos menores para verificar el cumplimiento de los protocolos de acuerdo a la ley para prevenir la propagación del COVID-19 el día 20 del 7 del presente año, ¿no? Entonces, de igual forma, uno de los puntos álgidos es el tema de los mercados, ¿no? Que siempre, constantemente, estamos fiscalizando, verificando los cumplimientos de los protocolos sanitarios, y creo que el único mercado de abastos que tenemos aquí es el mercado de Carmen Alto, que está al frente de la comisaría, ¿no? Entonces, a la cual, a la fecha, pues, está implementado con todos los protocolos sanitarios y también, a la par, se está lidiando con este tema del comercio ambulatorio, ¿no? Con el que seguramente ustedes han sido testigos y que constantemente venimos lidiando, exhortando a la población, pero pese a ello, no entienden, ¿no? Y lidiando en la esquina todavía aún tenemos a esta señora que ha ocupado parte del espacio de la fruta, la cual incluso ha faltado a las autoridades del Ministerio Público, de la municipalidad, ya en las próximas horas se está encaminando una denuncia penal por desobediencia y desacato a la autoridad. Entonces, seguramente también entender que en esta situación muchos de nuestros comerciantes ambulatorios, pues, incluso, nos piden que, por favor, los dejemos trabajar, pero como autoridades estamos para dar cumplimiento y sobre todo poner el principio de autoridad y a la cual, pues, hemos exhortado. Nosotros han entendido, porque tampoco podemos ser drásticos, podemos ir a la represión de poder quitar las cosas, ¿no? Son pequeñas cosas que ellos de repente expanden, pero entendiendo que esto también son focos de infección para la propagación del COVID, pero siempre tenemos que tener la parte humana a la cual han entendido, ¿no? Para eso se han habilitado estos espacios itinerantes, para que ellos puedan, ¿no?, ocupar estos espacios y poder extender sus productos. Estos son los espacios itinerantes. Tenemos un Cholo Sutil que, a la fecha, pues, ¿no?, por la misma situación de la reactivación económica, por ejemplo, de los restaurantes, ya de algunos mercados, ¿no?, va quedando ya pocos comerciantes, porque al inicio, pues, digamos, casi lleno, ¿no?, pero ahora, como vuelvo a reiterar, de que ya se han reactivado algunas actividades económicas a la cual, pues, ya muchos de los comerciantes se están dedicando en sus espacios correspondiendo, ¿no? Pero nuestra parte fiscalizadora, sobre todo para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, ¿no? Entonces, también constantemente con la autoridad, la fiscalía, la área de fiscalización, la policía, estamos interviniendo en este tema. Otro de los puntos que seguramente va a ser, no un tema de debate o, sobre todo, de crítica, es este tema de los establecimientos, de los bares, cantinas, recreos, que, sobre todo en Carmen Alto, a ningún establecimiento se le ha dado las licencias de funcionamiento, tampoco hay autorización alguna, porque por la misma situación está prohibido, ¿no?, el expendio de estos negocios. Podría, por ahí, escapar uno, ¿no?, sobre todo los establecimientos de grasa sintético, en la cual hemos encontrado, sí, este tipo de actos, en la cual muchos de los que no hacen el deporte, luego del deporte, pues, están infringiendo, ¿no? Entonces, las disposiciones son claras, ¿no? Hay que hacerles cumplir. La policía tiene toda la facultad de poder cumplir. Y nosotros, como municipalidad, también, a través del área de fiscalización de la subcarencia de administración tributaria y de rentas, hacer, ¿no?, sancionar administrativamente y, sobre todo, hacer el decomiso de sus bienes, ¿no? Entonces, constantemente se viene haciendo operativos a estos establecimientos de bares, cantinas, también otros rubros los restauran para poder también ver y verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. El tema de distanciamiento, el tema de los, del aseo, la implementación de los EPPs, de los comensales, para poder garantizar, pues, sobre todo, la calidad de atención a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, seguimos constantemente, como vuelvo a reiterar, este es otro operativo que se ha hecho a las rutas, ya teniendo conocimiento de que la normativa del uso de la mascarilla facial obligatoria, de los mamelucos, el tema de la separación, ¿no?, de una cabina frente a otra, el tema de la separación de los asientos. Entonces, constantemente, con el Ministerio Público, la Municipalidad Provincial, a través de la área de transportes, se viene trabajando en este tema. Igual, algunos puntos de nuestras calles, o sobre todo en la Avenida Libertadores, que han sido puntos que han sido ocupados por estos, nuestros hermanos que son de las ferreterías, ahí podemos apreciar que estacionados en zonas rígidas a la cual hemos, ¿no?, impuesto las papeletas respectivas, sobre todo, los hemos llevado al depósito municipal para poder sancionarlos administrativamente. Incluso ya se ha señalizado como zona rígida estos puntos y a la cual exhortamos a nuestra población para que dé cumplimiento a estas disposiciones, porque en lo futuro vamos a ser más drásticos e incluso vamos a tener que cerrar de caso de seguir infringiendo en estas faltas estos establecimientos, ¿no? Entonces, exhortamos a la, a los usuarios, sobre todo, a los administradores de estos establecimientos el grado de responsabilidad ante ellos. Entonces, otros de los operativos que hemos, frecuentemente realizamos, son los puntos alejados de nuestro distrito de Calmenanto, como Puente Pérez, Río Alameda, Monjas, entre otros, donde los jóvenes no, parecen no entender la letalidad que tiene este virus, ¿no?, que constantemente los encontramos en grupos de 10, 15, viviendo licor, y, ¿no?, se le sanciona y se le lleva a la comisaría correspondiente, ¿no? Y ahí, de igual forma, seguimos con nuestra sociedad organizada de la Junta Vecinales, actualmente tenemos 26 juntas vecinales, por la coyuntura actual no podemos realizar lo que son las capacitaciones o de repente citarlos de manera personal al auditorio o a otros espacios, porque somos conscientes de que los casos están incrementando y no podemos exponerlo, pero ellos son el soporte porque nos informan de cada sector cualquier incidencia que puede ocurrir, de repente hay establecimientos que están infringiendo las normas, nos comunican, inmediatamente coordinamos con la comisaría y actuamos, de repente hay un GRAS que está funcionando, igual las juntas vecinales nos comunican, de repente hay algún tema de inseguridad, igual nosotros estamos en coordinación, sé que de repente no tenemos la capacitación, de repente la inducción en temas de las funciones y atribuciones como lo hacíamos anteriormente, sobre todo por este tema de la pandemia, pero también podemos observar que aquí ante la necesidad de poder estar con ellos y seguir trabajando cumpliendo con los protocolos de ley de distanciamiento, sobre todo hemos podido realizar algunas capacitaciones con las juntas vecinales de Nace, Vista Alegre y Anama y mañana a razón de ello también tenemos la entrega de resoluciones que se están reconociendo a las juntas vecinales, entonces creo que es un aporte importante y sobre todo ellos son la difusión para poder evitar la propagación del COVID-19 en nuestro distrito Carmen Alba. De igual forma aquí en lo que teníamos uno de los acuerdos en nuestras comunidades es agradecer al Centro de Emergencia Mujer, la Policía, el Ministerio Público para lo que es el tema informativo en las comunidades de Cazahorso, Tampo Puccio, Campanayo, sé que de repente a las comunidades altas no hemos podido llegar por esta situación y hemos desarrollado en algunos puntos sobre todo la socialización, cómo ellos tienen que sobre todo actuar en estos momentos, a quienes tienen que comunicar en el distrito de Carmen Alto tenemos un comando COVID-19 a la cual tienen que informar de detectar posibles casos de personas con COVID-19. Entonces, se está trabajando en este tema, creo que esto es el soporte. Entonces, de igual forma hemos hecho difusión con el Ministerio Público, la Fiscalía, acerca el tema de lo que es la prevención sobre esta pandemia que hemos articulado incluso con la Municipalidad Provincial de Huamanga para poder difundir en los principales puntos de repente de concurrencia a la población. Entonces, yo creo que esto ha sido importante sobre todo para no caer en un tema de desesperación, pánico en nuestra población y sobre todo cuáles son ese trinomio de la salud que se tiene que mantener. Una buena alimentación, el tema de higiene y sobre todo el tema de ejercicio que siempre constantemente hemos difundido con nuestras autoridades correspondientes. Tenemos también la fumigación constante que se hace a los diferentes puntos de los establecimientos en nuestro distrito de Carmen Alto como son los puestos de salud, las principales calles, el tema de la comisaría, entre otros espacios, la municipalidad misma o las personas vecinos que nos solicitan poder desinfectar las calles. Entonces, nosotros vamos de acuerdo a nuestras posibilidades para poder atenderlos de acuerdo a la disponibilidad que nosotros tenemos en nuestra municipalidad. Entonces, los puntos, la comisaría, algunos espacios de la municipalidad, la plazoleta, entre otros aspectos. Otro de los puntos que venimos también atendiendo y sobre todo como mencionaba en el inicio, algunos puntos de nuestro distrito han sido urgente también irresponsable, donde botan su desmonte, acumulan sus basuras. Esto es espacio que corresponde al Cerro Alcuchimay, un espacio turístico que los vecinos ahí, pues, irresponsablemente, a la cual, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, porque esto lo que eroga es combustible, horas máquina, pero estamos asistiendo acá, hemos asistido también aquí a Florida, en Aze, Girón-Ayacucho, estamos devolviendo pues lo que es un tema de limpieza y sobre todo la imagen de nuestro distrito, sobre todo en estos 200 años que vamos próximos a cumplir, a unos días a cumplir. Perdón, los 100 años a cumplir, mil disculpas. Entonces, estamos asistiendo en estos temas de acuerdo a la disponibilidad que nosotros como subgerente y como municipalidad estamos teniendo, ¿no? Entonces, también tenemos la intervención aquí en Acuchimay, sobre todo de personas extranjeras como son los venezolanos, donde se desarrollaba una trifulca, ¿no? Y hay que exhortar a la población y sobre todo a las autoridades, a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que están frecuentando constantemente estos hermanos o hermanos o venezolanos al Cerro Acuchimay y a algunos puntos de nuestro distrito de Carmen Alto, por ejemplo, si tienen alguna información, coordinar con nosotros, coordinar con la comisaría para poder hacer el trabajo articulado, ¿no? Entonces, ahí hemos podido conducirlos a más de 15 venezolanos, ¿no? Que tenían riñas entre ellos y a la cual no han podido sustentar, ¿no? Y a lo cual se han sido conducidos a la comisaría de Carmen Alto para poder imponerse las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre este tema, por favor, y estar al tanto, ¿no? Entonces, la intervención a lograr sintéticos por incumplimiento de las medidas sanitarias y de aislamiento, ¿no? que se debe cumplir algunos puntos donde los jóvenes aún se siguen reuniendo y podemos ver donde gran cantidad de personas que incumplen estas medidas son conducidos y son, de acuerdo a las normas, son sancionados, ¿no? Conducidos a la comisaría después de sus partidos. Podemos observar, seguimos, ¿no? Con este tema del consumo excesivo del alcohol y sobre todo de la injerencia de algunos estupefacientes por algunos jóvenes, ¿no? Entonces, esto es un tema también atendiendo ya las llamadas de emergencias del cuerpo de serenazgo que está trabajando las 24 horas distribuidos en tres turnos de ocho horas diarias, ¿no? La cual anteriormente nuestro cuerpo de serenazgo trabajaba, pues, más de 12 horas, ¿no? Yo creo que era excesivo y sobre todo ahora se ha podido regular ya trabajan de ocho horas en tres grupos, ¿no? Entonces, se atiende las emergencias, algunos accidentes que se presentan, los choques y siempre, ¿no? Con el personal de serenazgo en coordinación con las demás instancias como la policía, el SAMU, atendiendo a nuestras, algunas, ¿no? Emergencias que siempre se presentan. Entonces, bien, señor presidente, eso es en resumen todas las actividades que se ha podido informar a toda nuestra, a todo el miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, siempre teniendo en presente de que nosotros estamos para poder trabajar de manera articular. De repente, hay algunas debilidades, sí, que nosotros las asimimos, sobre todo en esta situación de la pandemia, pero lo más importante es trabajar y creo que la razón de ello nuestro distrito está, no está como otros distritos metropolitanos con altos índices de contagiados, ¿no? Estamos tratando de poder articular los trabajos, lidiar, coordinar y creo que el producto de ello tenemos, ¿no? Venimos trabajando sobre todo en esta pandemia y hemos venido desde el inicio de esta pandemia trabajando día a día, no hemos dejado de elaborar en absoluto y creo que eso es el resultado del trabajo y sobre todo a puertas de cumplirse estos 100 años de Carmen Alto, tenemos que seguir extendiendo las manos, seguimos, que seguir uniendo las manos para seguir trabajando articuladamente. Entonces, señor alcalde, señor presidente, eso es en cuanto pueda informar o lo que me compete y estoy ya no a poder subsanar cualquier inconveniente o duda que pueda tener algún miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudad. Muchas gracias, un abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, excelente. Bien, señores miembros del CODISEC, hemos escuchado la exposición de nuestro secretario general quien pues, en resumen, ha dado las actividades realizadas durante el mes de julio y agosto. Creo que se ha podido advertir que hay participación de todas las instancias involucradas en nuestro CODISEC. Agradecer también la participación de manera inmediata, tanto de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de la Demuna, de Carmen Alto. También hay que agradecer siempre el monitoreo de nuestro presidente Frente de Defensa. Agradecer la participación del Centro de Emergencia Mujer, como también el trabajo articulado con el representante del Estado, en este caso el subprefecto del Distrito de Carmen Alto y todas las autoridades de lo que es los centros de salud adscritos a nuestro Distrito de Carmen Alto. Por favor, entonces, ya habían escuchado ya esta información, pasamos por favor a su participación, tal vez algunas sugerencias o algunas, este, algunos trabajos que tal vez no se hayan realizado para poder tomar en consideración y sea pues agenda para la, para la, para las conclusiones y acuerdos pues para continuar con nuestro trabajo. Dejo aperturado por favor la participación. Buenas tardes, señor alcalde. ¿Aló? Lo escucho, doctor, sí, doctor José Carlos, lo escucho. Buenas tardes. ¿Cómo, cómo está, doctor? Buenas tardes. Mire, simplemente para recordarle a nuestro secretario técnico y felicitarlo a todos sus funcionarios a los efectos de que están haciendo una labor muy loable, ¿no? Incomiable y de mucho, mucho, mucho peligro para la salud, pero ahí están presentes con las medidas de seguridad pertinentes. Es necesario también, este, hacer los aforos correspondientes a los establecimientos de comercio directo a las personas como son los mercados, todo, o los mercados itinerantes que tenemos. El comercio ambulatorio, según ha señalado el secretario técnico, nos está rebasando, hay personas que no están haciendo caso a los requerimientos que le hace la municipalidad, entonces ya tomemos las medidas necesarias para poder, este, paliar todo eso, ¿no? En relación a los vehículos también de los señores que tienen el comercio de ferreterías, está muy bien los operativos también, a los buses, servicio público, botaxis, todo eso, está de acuerdo a la norma, lo que quería incidir es, en temas, lo que habla el secretario técnico, hay algunas bares y cantinas que quieren sacar cintura a la ley, entonces hay que incidir más en los operativos, es pertinente bien exhortar a los jóvenes o tratar mediante sus tutores, les dan clases virtuales ahora, poder llegar a ellos también hacerles una charla actual en el horario de tutoría que tienen jóvenes, muchas gracias señor presidente. Muchas gracias doctor José Carlos López, representante del Ministerio Público, por favor, la participación de otro integrante. Hola señor alcalde, puedo participar un ratito, señor profesor Félix, director de Abraham Valdelomar. Está autorizado, señor director, por favor, le escuchamos. mis felicitaciones por su trabajo que están realizando en diferentes áreas de la municipalidad y solamente le pediría de que en este caso de los bares, de las cantinas, hay que ya intervenir, no con drasticidad, inclusive ya llevarlos ya aunque sea a la comisaría, porque ahí pueden estar también los focos y a la vez también que les hagan su anticovi, ¿no? que hagan ver si tienen o no tienen esos jóvenes. Está bien, el deporte es bueno, es bueno para nuestra salud, pero lamentablemente por ahora no se puede hacer así en grupos, entonces pueden contaminar a otras personas, señor alcalde. Entonces eso nomás yo quisiera pedirle y mis felicitaciones sigan trabajando, sigan adelante, señor alcalde. Nada más. Muchas gracias, señor director, hemos tomado nota su pedido, por favor, la participación de otro integrante. Señor presidente, buenas tardes. Le escuchamos, señor prefecto, por favor. Señor presidente, nuevamente mi saludo y a todos los del equipo. Realmente a veces es de indignante lamentablemente que a veces la gente cuando se le notifica no cumplen. El caso de la señora que está entre la esquina de Libertadores y Huáscar. Esa señora ya excede demasiado y yo creo que en este sentido señor presidente ya se tiene que tomar acciones legales ya como lo dijo usted pero sin embargo la señora no hace caso sigue igual y peor todavía está en la pista en la pista ya no en la vereda sino ya está en la pista ya. Otro caso señor presidente sabemos de que hay un toque de queda a partir de las 8 de la noche pero sin embargo la población que tiene su comercio recién están haciendo el cierre de sus negocios a esa hora de las 8 de la noche imagínese que van a cerrar van a arreglar y salen a qué hora a las 8 y media a casi a las 9 yo estoy viendo monitoreando de acá de la esquina de Huancabelica y Libertadores también siguen caminando la gente hasta altas horas de la noche 11 de la noche yo no sé dónde está la patrulla la seguridad de acá de la comisaría porque si bien es cierto que por allá por el este por el cercado de Huamanga la patrulla está continua todas las 24 horas pero sin embargo en Carmen Alto bueno no se le ve no hay presencia en todo caso pues este señor presidente habría que coordinar con la comisaría para que puedan establecer el este acá por las esquinas de este entre el arco por ahí por decir una zona donde transita mayormente la población en cuanto a lo que es Canes señor presidente yo debo de felicitar haber tomado la iniciativa de poder notificar pero sin embargo todavía hay que trabajar mucho en este caso porque de tal manera las personas o los vecinos siguen todavía manteniendo esa mala costumbre de poder tener sus animales afuera afuera de su domicilio también hay frecuencia de de este de personas que están entrando al mercado con sus animales y eso también se debe prohibir totalmente señor presidente porque entran con su con sus perritos y cuando a mí me consta cuando el vigilante o el guardián le llama la atención se pone por el potente hasta allá quiere pegarle tampoco no vamos a permitir esas cosas señor presidente muchísimas gracias muchas gracias prefecto otra participación por favor por favor la participación de otro integrante tal vez el representante de frente de defensa o la doctora del poder judicial o la representante del CEM algunas este algunos aportes o algunas este algunas recomendaciones por favor a nuestro trabajo este señor alcalde me permite hacer uso de la palabra por favor tiene usted la palabra doctora buenas tardes con cada uno de ustedes a nombre del centro de emergencia mujer de la comisaría de la comisaría de carmen alto les hago llegar el saludo fraterno más todavía en estos tiempos difíciles y a su vez también hacerles de su conocimiento pues que el ministerio de la mujer continúa haciendo sus labores mediante equipos itinerantes para la atención de víctimas de violencia de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar asimismo este agradecerle a usted este señor alcalde y a la a todos sus integrantes ¿no? por la apertura que nos han permitido poder transmitir los videos los spots de prevención de la violencia en tanto en el facebook institucional como a través de los carros recolectores de basura y también se ha estado enviando estos spots a las comunidades a algunas este organizaciones que cuentan altoparlante como es este en Yanama ¿no? hay dos sectores que cuentan con altoparlante a los cuales se les ha estado enviando estos este material que espero no sea de mucha ayuda para la prevención de la violencia eso nada más quería manifestarles y gracias por haberme permitido expresar bien muchas gracias también saludar a nuestro comisario del distrito de carmen acto que ya se ha integrado quien habría pedido una dispensa como ya lo anuncié al inicio de nuestra reunión bienvenido comisario a nuestra reunión entonces seguimos escuchando por favor la participación bien buenas tardes doctora lo escuchamos buenas tardes a todos los miembros yo quería participar en el sentido de que el poder judicial en este caso el juzgado a mi cargo el quinto juzgado de paz letrado estoy asistiendo a diario a las diligencias que han sido programadas yo al menos no he suspendido mis actividades y continúo trabajando en beneficio de las madres no de carmen alto de las alimentistas porque no como le digo no he podido suspender este los procesos de alimentos al menos no porque ante todo está el interés superior del menor he estado haciendo las audiencias virtualmente y también de manera presencial porque hay personas de escasos recursos económicos que no cuentan con Gmail o Whatsapp o de repente no tienen buena señal en la zona donde están y aparte de ello he participado conjuntamente con el SEM hemos realizado una charla informativa respecto a los alimentos y la ley de la violencia contra la mujer y de paso quería felicitar a la labor que están realizando ustedes como municipalidad pese a la que están expuestos a tanto peligro a tanto contagio eso sería todo señor alcalde muchas gracias doctora su participación parece que nuestro representante o el presidente de Frente Defensa quiera hacer el uso de la palabra en caso no tenga audio nosotros esperamos una llamada tal vez no presidente para escucharlo mientras eso podemos tal vez tener la participación de otro integrante tal vez lo representante del centro de salud o tal vez nuestro comisario del distrito de Carmen Alto por favor alguna participación para dar también ya respuesta algunas peticiones que han realizado los miembros solicitar para reactivar el audio y eso solicitar para reactivar el audio por favor señor presidente de Frente Defensa tal vez activar su audio mayor tal vez alguna participación sobre nuestras actividades se ha hecho un informe de los trabajos que se han realizado de manera articulada con su autoridad durante los meses de julio y agosto tal vez algo que agregar señor comisario escuchamos buenas tardes señor presidente del comité digital de seguridad ciudadana muy buenas tardes a todos los integrantes solamente para para felicitar pues el trabajo conjunto que se ha realizado con la municipalidad con el SIN con el centro de emergencia mujer hemos trabajado durante estos tres meses pese haber tenido tres bajas acá en mi unidad policial estamos con el 50% del personal reducido sin embargo estamos tratando de cumplir sobre todo con lo que es la seguridad ciudadana y también muy sorprendido por la participación de un integrante hace rato que dijo que no había presencia policial a partir de las 20 horas no creo que el señor no vive acá en Carmen Alto porque el personal policial de acá de la comisaría de Carmen Alto todas las noches a partir de las 20 horas está patriando la jurisdicción hasta incluso está haciendo los operativos en el frontis a la altura de a la altura del cajero del banco de la nación toda vez que por esa zona se han suscitado hechos delictivos desde que se dio se levantó el estado de emergencia entonces hemos tratado de de minorizar pero también es lamentable que se han incrementado los casos de violencia familiar bastantes casos de violencia familiar sobre todo en el sector de Acocro si bien es cierto hasta ahorita nos encontramos en Carmen Alto pero como ya todos ustedes saben la comisaría de Carmen Alto tiene jurisdicción en Acocro en Chiara y y también y hay bastante índice de violencia familiar en lo que es este Acocro se ha conversado con el alcalde con el secretario técnico también de allá con la funería de minorizar pero se ha incrementado y se puede decir que durante este mes el mes de agosto hemos tenido un alrededor de 60 detenidos tanto por violencia familiar como delitos de peligro común o sea personas que siguen manejando en estado de ebriedad eso se puede podemos apreciar que las personas no quieren cumplir lo que está dictaminado por el gobierno somos un poco reacios a veces en el cumplimiento de las órdenes tratamos de reducir si bien es cierto nuestro distrito no está tan visitado de repente por personas del mal vivir por personas que se dedican a las vías alcohólicas pero siempre tenemos personas que vienen a visitarnos de otros sitios entonces tratamos con el personal así como les digo con el 50% de mi personal que tengo que está completamente reducido hemos tenido la pérdida de tres efectivos entonces simplemente les pido su colaboración y claro que el trabajo es conjunto con la municipalidad salimos a patrullar con personales en las en algunas oportunidades patrullamos con personales del ejército cuando el personal del centro de emergencia mujer también nos solicita este personal para ir a hacer los retiros voluntarios de hogar o dar cumplimiento a las medidas de protección también nos constituimos y no solamente aquí en Carmen Alto sino también a los diferentes distritos que abarca la jurisdicción de la policía de Carmen Alto más que todo es así nuestra labor durante estos tres meses hemos tratado de cumplir de satisfacer las necesidades de la población muchas gracias señor alcalde muchas gracias señor comisario también nosotros nos solidarizamos con esta pérdida de tres efectivos la verdad eso demuestra el compromiso que se tiene pese a tener bajas y hay que reconocer señores integrantes que durante este periodo se ha estado trabajando de manera coordinada y fruto de ello tal vez se ha podido intervenir muchos centros donde hay aglomeraciones de personas pero también hay que ser conscientes de que somos reacios a dar cumplimiento a las normas y muchas veces como el día de hoy en la reunión del CODESEC se ha hecho referencia de que nosotros como municipalidad y policía nacional participamos y que debemos detener a los infractores cosa que no es cierto la norma es bien clara de intervenir la policía nacional está facultada para imponer las sanciones más no así para disponer las detenciones que correspondan con esa aclaración señores miembros del CODESEC nosotros somos un aval del trabajo coordinado que se viene realizando si tenemos los bienes que también está al servicio hay que ser bastante sinceros que la municipalidad cuenta con dos camionetas puesta a disposición del área de seguridad ciudadana y también presto a poder servir cualquier apoyo contamos con un número de 24 personal de serenazgo también hemos tenido hasta el momento seis personales con licencia de salud toda vez que han presentado síntomas y nosotros por la seguridad y el bienestar de la salud se les ha dado la licencia que corresponda entonces en base a ello por favor yo asumo tal vez el comentario que ha hecho de uno de los miembros pero de todas maneras acá aunamos esfuerzo las críticas son buenas pero para ello para poder superar y mejorar tenemos que hacer fuerza entre nosotros como bien dicen que es ahora en esta época de la pandemia tenemos que practicar los principios de unidad de solidaridad entonces bien señores miembros con estas palabras pues continuamos con nuestras exposiciones por favor no sé si nuestro presidente de frente de defensa ya haya tal vez dado alguna solución o nos pueda hacer una llamada o me permite llamarle y usted tal vez pueda comunicarse es previa autorización de su persona señor presidente active su audio señor presidente estoy haciendo la llamada a nuestro presidente frente de defensa aló me escucha señor presidente por favor la autorizamos como decía bueno no sé que ha pasado la primera no se puede bueno muchas veces por la llamada a nuestro presidente quisiera manifestar este señor presidente iniciar todos este trabajar de una forma coordinada pero de repente faltan algunos aspectos que mejorar no me preocupen los ambulantes de la avenida libertad que sinceramente están saliendo a la calle yo creo que tienen espacio dentro de sus locales para que puedan vender sus productos pero no aquí a la calle inclusive cierras con su paraguas y no da espacio para caminar normal de los peatones no inclusive en Sion Huáscar hay una una carnecilia que venden en la calle es antihigiénico señor alcalde por favor ahí no pueden vender los carnes que después de que saludía estamos hablando ¿no? es una preocupación yo creo señor alcalde por lo menos la otra semana vamos a recepcionar los 100 años de nuestros distritos ordenemos a nuestros distritos por lo menos la avenida libertadores que es una zona muy practicable y se ha convertido en un mercadillo por favor no pongamos orden pongamos principios de autoridad ¿no? que venga dentro de su domicilio de sus tiendas ¿no? después de estar sin autorización por los clientes ¿no? al final les preocupa la parte de la venta de carne en plena piso de la calle que no es permitible pues tenerse la carne que sea presidísimo oye entonces yo creo que en esta situación la tenemos que controlar no sé si es la carne que tiene registro de sanidad porque en todo caso tiene que vender con registro de la falta sanidad de sanidad no tiene su marca correspondiente ¿no? entonces yo creo que todas las cosas tenemos que ver la carne por otro lado me preocupa también es la auxilia de ganados que se lleva ahí en Picapaca ¿no? sinceramente están haciendo un total desorden no hay el aislamiento social ahí está mucha gente sin mascarilla no, no creo que eso que venga a buscar poner orden porque esta auxilia de ganaderos se tiene que llevar allá por el lado de como al patista de esta zona se tiene que llevar pero ellos están trabajando acá entonces yo creo que también hay que poner orden de esta manera ¿no? y otro también es otra preocupación que siempre no son los este los gracias técnicos del alcalde no aquí no 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 porque está aumentando con el consumo del COVID-19 otro es un alcaldes como la seria que se realiza los lunes en el escenario de Carmen Alto en los espacios es muy reducido sinceramente no está cumpliendo el aislamiento social no hay nada de los protocolos correspondientes mucha gente se está quejando de que sinceramente y hay contagios de acá del COVID-19 alcalde, los oficiales muy pegados, ya se han aumentado la sala de escala está a un metro de para caminarse de la gente entonces, es una preocupación de ordenar esa situación alcalde, no en el cielo también todos los días hay un mercado inteligente pero hay niños la señora teniendo con sus niños tiene la protección correspondiente alcalde entonces, esas cositas yo quisiera superar la situación no hay ni cosas de la trabajo pero pues están de ordenar los más alcalde por favor pues están de ordenar muchas gracias señor presidente por las advertencias dadas se ha tomado en consideración por favor alguna otra participación más para ya dar por dar respuestas a las peticiones que han hecho los miembros del codiceco buenas tardes por favor buenas tardes buenas tardes buenas tardes me voy a dar se me van a disculpar a todos los presentes por la demora pues no ya tuvo un fallo de conexión disculpe este estaba escuchando atentamente le diría unos 10 minutos nada más para acotar disculpe este yo también quiero acotar soy del barrio de Carmen Alto ya en lo cual tenemos yo tengo un este una una indignación grande aquí en nuestro barrio Carmen Alto de Giron Lucanas aparte de la iglesia hacia abajo hay cantidad de autos incluso hay autos pequeños grandes taxistas incluso esa calle debe ser libre para libre tránsito por cualquier emergencia que suscita para que haya movimiento muchas veces como dice aquí el señor presidente de frente defensa también le llama al acernado no responde de repente se llaman ocupados entonces hay que tener un poquito más este como se llama conversar con esas personas lo toman la calle como un garaje lo toman como un garaje e incluso hay discusiones en la calle porque uno y otro quieren adquirir la calle la calle debe ser libre bien muchas gracias por esa advertencia otra participación por favor bien no viendo ya participación vamos a empezar a dar algunas aclaraciones y tomar algunos acuerdos para nuestras próximas actividades que corresponden a estos meses venideros si efectivamente señores hemos tenido muchas quejas respecto pues a las habilitaciones de estas ferias la feria de Quicapata como también la feria del estadio Carmen Alto toda vez que estas venían realizándose los días domingo pero ya con la con la nueva disposición de parte de nuestro señor presidente estos habrían corrido para los días lunes y sobre este particular señores miembros del con ISEC se ha tenido las intervenciones hasta en dos ocasiones con participación del ministerio público a fin de poder cumplir con todos estos protocolos de bioseguridad se han hecho llegar los documentos que corresponden es más se les ha exigido a fin de que hagan llegar pues toda la documentación que correspondiente en ellos su plan COVID como también los planes de contingencia estamos a la espera de que una vez remitidos los documentos tomar las decisiones que correspondan siempre en cumplimiento de las normas también podemos ser testigos señores que los mercados itinerantes caso del estadio Cholo Sutil pues ha disminuido las demandas y esto ha motivado que ya pocos comerciantes no estén expendiendo sus productos a la fecha solo tenemos 12 comerciales el espacio es bastante amplio está garantizado es más tenemos autorización del mismo Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social toda vez que ha sido parte de un cumplimiento de la meta también ustedes habrán podido advertir el reordenamiento que se ha hecho en nuestro mercado modelo de Carmen Alto en el cual se ha podido pues liberar de la congestión ambulatoria que teníamos al interior y al exterior de este mercado esto señores ha motivado de que tal vez la avenida Libertadores como bien lo han anunciado estas personas es bastante concurrida lo cual pues ahora podemos ver gran presencia en ambulantes para ello nosotros en coordinación con la Policía Nacional la Fiscalía de Prevención del Delito se ha hecho sendos operativos y con respecto a esta señora que está ubicada entre el Girón Huáscar y el Girón de la Avenida Libertadores ya tiene una exhortación de parte del Ministerio Público así también tiene ya las sanciones de parte del área de rentas y comercio y este estando ya próximo a poder disponer pues el decomiso de sus bienes señores entenderán a veces somos como personas y somos renuentes a las disposiciones de la autoridad a veces cuando hemos participado incluso un miembro de la Policía Nacional ha sido agredido y eso pues está siguiendo su curso en la instancia que corresponde pese a ello no hay una resistencia de parte de esta señora por otro lado nosotros como autoridad se ha podido realizar operativos con participación incluso del Centro de Salud de Carmen Alto para poder intervenir a bodegas que vienen expediendo productos para poder revisar si es que los productos están con las fechas de vencimientos vigentes o tal vez ya tienen su vencimiento eso tenemos también acá en el trabajo articulado que se ha realizado en los sectores de Yanama en el cual se ha podido pues incautar productos hasta con un año de vencimiento entonces señores bueno no es la es prueba pues del trabajo que venimos realizando señores respecto a los vehículos de los ferreteros si pues pareciera que las vías públicas son también propiedad de ellos es por eso que conjuntamente con la policía nacional se ha podido intervenir hasta dos vehículos de estas ferreterías el mismo que han sido depositadas tienen su sanción ¿no? y han cumplido con pagar sus multas que correspondan respecto a los bares y cantinas señores nosotros hemos emitido al inicio de esta pandemia hasta dos ordenanzas municipales en el cual se prohíbe se prohíbe cualquier autorización para espectáculos no deportivos así como también se prohíbe que se amplíe autorizaciones para el funcionamiento de de estos comercios toda vez que como bien lo ha dicho la norma del del estado ¿no? se encuentran suspendidas la realización de este tipo de actividades las ordenanzas están publicadas es más el día de hoy también que en la reunión del Coreset se ha hecho mención a los trabajos que hemos realizado y es más para los próximos días se va a hacer una coordinación con la municipalidad provincial de Huamanga a fin de que pueda intervenirse de inmediato a este a estas quejas hay un programa de alerta alerta y acucho donde la denuncia o la queja lo tienen que denunciar inmediatamente para poder tener la participación tanto de los miembros de la policía nacional como también de un cuerpo de serenazgo tanto del distrito como también de la provincia entonces ya hemos llegado a ese acuerdo entonces con esto vamos a tal vez dar un una un trabajo más más serio para que pues estas personas que están incumpliendo sean debidamente sancionados incluso se va a disponer la clausura definitiva de estos locales por más que se encuentren cerradas porque ustedes entenderán en lo que respecta a estos gran sintéticos están este haciendo sus actividades a puertas cerradas y solo a partir de las 8 de la noche no la policía o el ejército peruano puede intervenir ante una negativa pero mientras el horario normal que corresponda no podemos intervenir no les se encuentran cerrados es por ello que tal vez están haciendo provecho podemos también advertir en el informe que se ha dado que se ha podido ubicar espacios donde efectivamente ha habido gran número de personas libano también jóvenes que han estado consumiendo estupefacientes aprovechando pues estas laderas de lo que se llama el río Alameda como también Chaquihuay se ha podido intervenir y ha puesto a disposición de la policía nacional también respecto a las intervenciones y realizar el tamizaje que corresponda lastimosamente como municipalidad a ese no contamos el presupuesto debido para poder obtener las pruebas rápidas y someterlos a un tamizaje siempre dependemos con el apoyo del centro de salud de Carmen Alto en algunas oportunidades nos han apoyado para poder intervenir pero otras veces nos han manifestado que también ellos se encuentran limitados para poder realizar este tipo de actividad de los tamizajes a todas las personas que se encuentren en lugares donde hay aglomeración de personas señores respecto al pedido del incumplimiento constante tal vez de estos de estos señores que prestan servicio urbano nosotros hemos hecho una coordinación con la municipalidad provincial de Huamanga y se ha hecho operativos hasta en tres oportunidades hay que agradecer también la participación de la policía nacional para poder intervenir estos vehículos en especial a las rutas la ruta 8 la ruta 14 la ruta 20 y 17 se ha podido señores advertir que efectivamente están incumpliendo los dispositivos legales han tenido que ser depositados y no se les ha impuesto la multa que corresponde señores acá hay que ser bastante claros esta competencia recae en la municipalidad provincial de Huamanga más no así en nuestro distrito incluso ya nosotros hemos solicitado que nos puedan dar algunas facultades y poderlos intervenir y eso eso mejoraría que se haga más que se haga constante las verificaciones ante las cajas de nuestros usuarios respecto a las intervenciones a los locales comerciales una vez dictada el toque de queda sabemos que el toque de queda inicia a las 8 de la noche y culmina pues a las 4 de la madrugada nosotros hemos hecho esta coordinación con la policía nacional y con el ministerio público y esa sugerencia de ellos que han manifestado que el mejor horario es que se intervenga pues justo cuando inicia el toque de queda toda vez que todas las personas que expenden los productos o que tengan las bodegas conocen de esta normativa entonces más bien ellos estarían siendo renuentes no podríamos dar un espacio de tiempo para que ellos puedan cumplir con cerrar sus establecimientos es responsabilidad de cada de cada propietario de estos comercios nosotros como yo tampoco podemos alertar lo que es una disposición de conocimiento en general entonces los operativos van a continuar bajo ese parámetro así también se ha hecho un operativo en horas de la madrugada esto es de la una de la mañana donde se pudo intervenir hasta dos locales en la parte de Quicapate es más en lo que llamamos en el Girón Cangallo que era el ingreso a la vía policial se ha podido encontrar una bodega incluso no expendiendo bebidas alcohólicas entonces eso también ya se ha tomado en consideración ya se ha hecho la sanción que corresponda el otro punto que se ha podido también ubicar es en la parte alta de Quicapate en ahí también señores se ha intervenido un establecimiento que a puertas cerradas estaban expendiendo pues no estaban enviando licores entonces todo eso es el trabajo que se viene realizando respecto a este particular respecto señores a los ingresos a los mercados hay que reconocer que tal vez este reducido personal por el cual estamos atravesando en el cuerpo de Serenazgo haya mediado tal vez no en que no se dé la verificación constante para los ingresos a nuestro mercado ahora a la fecha tenemos el mercado de Carmen Alto y el mercado itinerante que está ubicado en el Cholo Sutil al cual hemos dado a un personal de Serenazgo esté a cargo a veces es insuficiente algunos días cuando hay demanda en especial los días viernes, sábado entonces señores como se entenderán se va a tomar en consideración estoy con el secretario general para que tal vez hagamos un esfuerzo más y controlemos pues no los ingresos así como también el retiro de estos establecimientos hay que ser sinceros hay muchas denuncias respecto a la violencia familiar agresiones familiares eso se toma a todo momento a través del celular del Serenazgo que señores por favor yo me disculpo en caso no tengan atención ellos están recibiendo constantes quejas estamos dando cuenta tanto a la Policía Nacional como también seguro con un informe se va a hacer llegar al SEM como también a la Fiscalía de Familia porque se han incrementado estos casos señores y eso la verdad refleja pues tal vez el abandono que estamos teniendo como autoridades ante las víctimas en este caso no la mayor parte de las agredidas son pues damas y niños entonces señores más bien yo voy a vamos a coordinar más constante con nuestra representante del SEM a fin de que se haga otro trabajo preventivo y que bien también tengamos la participación de nuestras autoridades al cual también invocamos o hacemos alusión a nuestro Frente de Defensa a fin de que también sea parte de este trabajo y también informar para la próxima sesión qué actividades hemos realizado respecto a la prevención de la violencia familiar ¿no? también hacer alusión a a nuestro prefecto quien también ha estado coordinando para ver algunos temas respecto a la a la falta de agua para consumo que hay sectores señores donde no se está dando este este elemento vital ¿no? y ellos están propensos a poder a través del consumo de estas aguas no aptas para el consumo contagiarse o adquirir algunas enfermedades hay que agradecer que se viene coordinado con el gobierno regional así también con el SEDA pero estos últimos días no se ha tenido la presencia entonces nuevamente retomar este estos compromisos y dar atención a estos hermanos que requieren pues nuestro apoyo agradecer al Poder Judicial ¿no? de las labores continuas que viene realizando sobre ¿no? en los procesos de alimentos somos testigos señores toda vez que el juzgado de paz letrado de Carmen Alto está pues ubicado en nuestro centro cívico de Carmen Alto y sí somos testigos de la de la presencia de la realización de audiencias ¿no? con las debidas este debidos protocolos que exige la norma doctora más bien continuar con este trabajo doctora y también tal vez gracias como mencionaba hacer una coordinación y hacer tal vez algunas charlas ¿no? porque es un tema álgido y como usted ha mencionado tenemos que tener siempre presente que el interés del niño está por encima de otras actividades doctora aparte de ello este también estoy realizando audiencias de casos que me derivan de las fiscalías sobre derivados de violencias familiar como lesiones dolorosas maltrato psicológico todo no he suspendido ninguno de los procesos muchas gracias doctora solamente pedir a seguir trabajando al menos estoy dándome granito de arena muchas gracias respecto a a lo que ha mencionado nuestra policía nacional tenemos nos han informado que hay un número reducido de su personal o de sus efectivos toda vez que ellos están también guardando una cuarentena ha mencionado bien nuestro comisario hemos tenido lastimosamente tres bajas tres héroes que hoy ya están tal vez en la gloria de nuestro señor y desde ahí pedimos pues que nos dé su bendición estos son este te digo no lo que se viene viviendo el día a día respecto pues a esta pandemia esperemos que articuladamente de manera conjunta podamos superar creo que la batalla ya está en nuestra cancha estamos en la tercera fase y para ello como autoridades y sé que también ustedes como representantes de sus instancias estamos trabajando en la prevención a continuar con esta con esta línea señor y también avalar no la el patrullaje constante que se viene realizando señores de acuerdo a la al programa que o el programa de actividades que se ha realizado entre la policía y la municipalidad se está cumpliendo señores pero tal vez a veces no hacemos mucho alarde porque salimos a ciertos sectores como es Kikapata como es Yanama como es la Florida Barranqueños sitios bastante desolados como ustedes entenderán y conocerán estos son parte del espacio vulnerable en cuanto a las acciones delictivas toda vez que en horas de la noche pues son bastante oscuras no tenemos iluminación se ha podido solicitar ante el electrocentro para que puedan no darnos la iluminación pero hasta la fecha no tenemos respuesta continuaremos trabajando para que podamos para que nos puedan atender es una necesidad y un clamor de todos nuestros hermanos de estos sectores bueno sobre los ambulantes de la avenida libertadores no ya he hecho mención si efectivamente se han este posesionado en las vías públicas pero estamos realizando constantes patrullajes ustedes entenderán a veces vienen con vehículos motorizados entonces cuando nos ven con la presencia de serenazgo estos avanzan pero hay otros también que teniendo espacios dentro de dentro de sus domicilios sobresalen hacia lo que son las aceras entonces ya hemos hecho varios operativos donde incluso hemos incautado estos bien entonces señores creo que esto va a continuar gracias por la advertencia vamos a seguir trabajando ponerle más más énfasis no en este particular para poder dejar pues no este bastante asequible toda esta avenida de los libertadores ahí hay la mayor el mayor número de ambulantes señores como también ahora se ha expendido hacia lo que es la prolongación cuancabelica entonces señores ya tenemos identificado vamos a fortalecer vamos a hacer más trabajos para poder erradicar estos trabajos ambulatorios respecto a la feria de ganados si ya los he explicado a la fecha como se han podido postergar de los días domingo a los días lunes hemos ido a poder constatar este último lunes en el cual ha habido poca presencia de personas y se ha podido advertir que también la asociación ha podido ha prevenido habiendo instalado los equipos de bioseguridad para las limpiezas antes del ingreso o antes también del contacto de las complementes de los senovientes entre otros particulares entonces si señor lo tenemos en consideración está a la espera de la autorización de parte de la municipalidad porque para que esto para que su funcionamiento sea válido se tiene que tener una autorización de parte también de lo que es la dirección agraria ¿no? del gobierno regional ¿no? así también tienen que presentar su plan de contingencia su plan de COVID que ahora nos exige para cualquier actividad lo mismo señores está con la feria que se viene realizando acá en el estadio municipal ¿no? entonces estaban esos requerimientos es más queremos entender como el presidente lo ha anunciado hay que reactivar la economía y parte de ello creo que el distrito de Carmen Alto tiene otra misión de poder dar apertura ¿no? de los polos económicos de desarrollo parte de ello es la tal vez este las relaciones que se están teniendo con algunos feriantes o también algunas tiendas comerciales a fin de que puedan trasladar acá a Carmen Alto en los espacios que nosotros estamos brindando a fin de que puedan desarrollar actividades económicas es el por el bienestar de nosotros pero sí que cumplan pues con la debida documentación las autorizaciones y más que nada pues garantice que esto no va a significar un foco contagioso del COVID entonces bajo ese bajo ese parámetro nos encontramos señores miembros del Codiceco muchas gracias por haberme puesto en alerta en la plazuela de Carmen Alto en la plazueleta de Carmen Alto pues tenemos presencia de personas yo acá con el secretario general ya estamos coordinando para que se haga más constante el patrullaje con nuestros móviles y la inmediata participación con el apoyo de la policía para poder intervenir a estas personas ustedes saben que al fronte de la plazuela tenemos también otro espacio que es parte de la municipalidad distrital de Carmen Alto nosotros queremos cuidar nuestro nato cuidar el aspecto turístico que tiene nuestra plazuela de Carmen Alto que es la que nos identifica como este distrito que representa a los grandes salieros de Sudamérica respecto a también agradecer al señor Celso que nos ha puesto en autos de que hay gran concurrencia de vehículos ubicados en el Girón Lucanas entonces ya también vamos a poderlo integrar dentro del recorrido de nuestro patrullaje para que se dé una constante vigilancia o recorrido espero que tal vez con coordinación con la Policía Nacional nos pueda apoyar y poder verificar cuál es el meollo de que haya tanta presencia de vehículos entonces señores eso es en síntesis dando respuesta a todas las peticiones lo que sí vamos a pedir es nuevamente su colaboración su participación sé que hay algunos errores pero todos sé que lo vamos a resolver más bien pedirles a cada uno de mis miembros a continuar con esta lucha que no nos desmaye esta situación de la pandemia más aún que nos dé mayor fortaleza y que con la participación de cada uno de nosotros podremos vencer estamos trabajando en la parte preventiva señores justo ya voy a anunciar próximamente las gestiones que se vienen realizando para la adquisición de algunos EPPs así como también se está coordinando con la dirección de salud para hacer los tamizajes que correspondan tanto en las instituciones públicas como en la municipalidad tal vez la policía nacional y otras entidades que tenemos acá en nuestro distrito así también hacer estas pruebas en lo que son nuestros mercados que ellos deben garantizar que la presencia de los usuarios sea garantizada es parte del cumplimiento de una meta que nos han impuesto hay que ser bastante dichosos solamente estamos presentes para esta meta es la municipalidad de San Juan Bautista y la municipalidad de Carmen Alto los otros municipios no están incorporados entonces es un trabajo arduo que nos competa a nosotros poderlo realizar en provecho y bienestar de nuestra población entonces señores no sé si hay alguna alguna otra participación para ya pasar al tema de los acuerdos para tener presente pues las actividades que nos han vecino por favor participación doctor José Carlos López doctor lo escuchamos bueno no sé yo pediría a la magna reunión que usted está presidiendo a los miembros participantes a efectos de que de dar su de dar nuestro respaldo como CODISEC no a los miembros de la Policía Nacional del Perú a los miembros del Cuerpo de Serenazgo especialmente quienes están en primera línea en esta lucha contra el COVID-17 a efectos de evitar la propagación entonces este el respaldo del Ministerio Público también es a todos los miembros del CODISEC especialmente a la Policía Nacional y al Cuerpo de Serenazgo muchas gracias muchas gracias doctor por su compromiso otra participación para ya tomar los acuerdos bien señores entonces vamos a tomar algunos acuerdos y el primer acuerdo tenemos intensificar los operativos en los establecimientos de bares cantinas recreos y otros en el cual incluimos los gras sintéticos e incluso también hay que incluir los que son los restaurantes alguna algo que agregar sobre este primer acuerdo el segundo acuerdo realizar el control permanente en el mercado de abasto de nuestro distrito de Carmen Alto y el mercado itinerante ubicado en el Cholo Sotil para dar cumplimiento de los protocolos de salubridad señor alcalde disculpe no sé si también se podría aprovechar estos espacios para hacer difusión de sensibilización a la población mediante los spots publicitarios que cuenta el Ministerio de la Mujer bien también incluimos entonces difusión este otro otro acuerdo realizar la difusión de sensibilización me repite doctora sí la situación vulnerable sí mediante la difusión del por medio del alto parlante que se cuenta de repente en los mercados itinerantes mediante la difusión en los mercados de abasto y el mercado itinerante así como también en los carros recolectores carros recolectores y también no sé si se puede hacer a través del carros de serenazgo cuando hagan sus patrullajes de repente recolectores y en los móviles de seguridad ciudadana ¿está bien? sí entonces tenemos el el otro acuerdo realizar patrullaje constante en coordinación con la policía nacional y los otros miembros del codice a ver si nos acompañan en algún operativo que se programe y también sean pues testigos del trabajo que venían realizando ¿algún otro acuerdo que podremos agregar señores participantes mediante las instituciones hemos estado nosotros hasta ahora trabajando de forma articulada ¿no? como lo dijo ya la doctora Gisela hemos estado desarrollando charlas lo mismo hemos estado realizando con el centro de salud mental comunitario Musugrikshay con aldeas infantiles World Vision DIA que son instituciones que vienen trabajando en el distrito de Carmen Alto también está el programa de prevención del delito de la segunda fiscalía provincial entonces de repente continuar con ese trabajo preventivo de las charlas para poder de alguna manera sensibilizar hacer que los índices de violencia reduzcan bien entonces pondríamos como un acuerdo programar una actividad de charlas ¿no? vía virtual ¿le parece? con participación de las entonces ya coordina su despacho tanto con la municipalidad la policía nacional el ministerio público ¿no? y las otras instancias claro bien entonces vamos a ir ¿no? doctor Jesús sí escucho doctor José el tema también era mi solicitud de efectos de realizar charlas mediante las tutorías de las instituciones educativas a los jóvenes alumnos que están recibiendo las clases virtuales ¿no? sería 10 15 minutos a efectos de que se pueda coordinar con los directores y realizar charlas no sé si sería factible juntamente con el centro de emergencia mujer porque dentro de los jóvenes estudiantes también tenemos señoritas niñas que necesitan saber algunos temas en relación a su desenvolvimiento social y educativo ¿no? bien entonces programar charlas ¿no? respecto a prevención de la violencia familiar también ¿no? charlas para los escolares ¿no? a través de de las videoconferencias o ¿cuál sería el término? señor alcalde puedo participar si profesor escuchamos ¿qué tal? alcalde integrantes muy buenas tardes sobre eso de las charlas sobre violencia familiar este estimados amigos es constante es constante a través de la televisión de la radio siempre están están mandando esos mensajes también este está el PET del ministerio en este caso del ministerio público que también ellos también están trabajando sobre esos temas de convivencia familiar también Work Vision también que está apoyando constantemente está preocupándose por esos aspectos emocionales de los alumnos y también nuestros tutores de los diferentes grados que tenemos también siempre están constantemente conversando con ellos entonces creo que de esa parte está garantizado señor alcalde pero esperemos que eso de la violencia familiar como dice la señorita o la doctora que baje los índices sería interesante eso sería todo señor alcalde muy buenas tardes bien entonces ya podemos programar charlas pues ya estamos coordinando con las citancias que corresponden para que la fecha y la participación de cada niño escuchando a la profesora Félix si bien es cierto hay instituciones que están desarrollando pero me parece que no están llegando a todas las instituciones están focalizadas en lo que es Abraham Valdelomar instituciones grandes pero por ejemplo las escuelas me parece que no están llegando entonces de repente nuestra intervención también sería en primera instancia llegar en esos centros educativos a los cuales no se está llegando con ese trabajo bien entonces ya coordinamos ese trabajo ya ves ya en su oportunidad se me comunicará la fecha y la hora si no hay más participación señores miembros de Jodice agradecer por favor la presencia mediante esta vía virtual y también dar un merecido reconocimiento a cada uno de ustedes por todo el esfuerzo desnudado que dan bien en esta población de Carmen Alto quiero aprovechar esta oportunidad para invitarles que la Municipalidad Digital de Carmen Alto está próximo a cumplir los 100 años de creación política el día central es el día 6 de septiembre estamos haciendo una actividad o sea estamos programando una serie de actividades a nivel virtual y a nivel presencial se les va a hacer llegar la invitación para poder realizar un evento después el izamiento de nuestro pabellón nacional y la bandera del distrito de Carmen Alto y así también pues como alcalde dar mi mensaje de todo lo que se viene realizando en esta gestión por favor ya es su oportunidad mediante esta vía estaremos en llegar a la invitación incluso la el oficio y también pues el programación la vía virtual la participación vía virtual ya se está trabajando con el área de imagen entonces me entenderán que tal vez no manejo los términos técnicos o tecnológicos pero ya para que también sean parte de este festejo así que tal vez nos han nos han limitado o no porque iba a ser pomposo nuestro festejo pero respetuosos de las normas tenemos que acondicionarnos nuestras actividades esperando la conversión de cada uno solamente pedirles a cuidarnos bastante cuidar nuestra familia y también que sea eco para nuestra población por el bienestar de Carmen Alto por el bienestar de cada uno de nosotros por el bienestar de nuestro pueblo de Carmen muchas gracias hasta otra oportunidad bien doctor muchas gracias a nombre del ministerio público felicitaciones por los 100 años del distrito de Carmen Alto a todos sus funcionarios y a la población de Carmen Altina que lo festeje bien en sus domicilios gracias doctor buenas tardes buenas tardes doctor Yayawi buenas tardes perdón con todos gracias bueno a nombre del centro de emergencia mujer comisaría Carmen Alto también hacemos extensivo nuestras felicitaciones señor alcalde y esperemos pues que mejore nuestra situación y nos dé la oportunidad de poder de repente hacer actividades ¿no? de gran realce y en beneficio a la población de Carmen Alto gracias a todos también a los que han estado presentes en esta reunión muchas gracias hasta luego muy buenas tardes a todos los miembros hasta pronto buenas tardes hasta pronto gracias 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 Gracias.